Estoy acabada de bañar, no se respira cumpleaños, pero hoy es el cumpleaños de mi esposo, pero está enfermo y no sabíamos qué íbamos a hacer, entonces ya ahora se está sintiendo un poquito mejor y le dije, vámonos a comer, vamos a hacer algo. Él no tiene ganas ni de comer, pero le dije, vamos a salir de la casa porque hoy yo no me voy a poner a cocinar, porque es tu cumpleaños, pues entonces hay que celebrar que hayas venido al mundo, entonces ustedes saben, ya les he dicho que no tolero la cocina y entonces vamos a buscar y buscar qué ponernos y vamos a salir. Todavía no sabemos dónde, pero lo que sí sé es que vamos fuera de casa a comer y no va a ser en el patio, así que nada, vamos a ver, ya les muestro. Bueno, está haciendo frío y vamos a vestirnos todos así, colores crema, yo me voy a estar poniendo esta enguatadita y deja ver qué me pongo para abajo, seguramente un pantalón porque hace frío. Vamos a ponerlo con este pantalón. No, este pantalón no es gordo de lana ni nada, pero sí es una tela como que sirve para frío. Bueno, así voy quedando yo y vamos a vestir a la tropita, como les dije, vamos a vestirnos todos así, combinadito en cremita. Ya la Mone está molesta porque la Mone se despertó, literalmente, la despertaron para bañarla. Este es tuyo, Madi. Este es tuyo, mi amor. Este es de Mone. ¡Monte, vamos a vestirnos! Nene, te dirán, te iba a dar esta enguatadita, como para que os pegaras con todos. Bueno, yo tengo que comprar esta con Marti, creo que Marti si te no pega con nadie. Bueno, mira, busca ahí adentro uno en camelita, por eso te iba a dar esa negra ahí. Nene, mejor me podría, pues no te llegas. Ahí yo parecernos algo. Ah, no, yo le doy a él una vez. ¿Cómo tú estás? Yo soy madre. Yo soy madre, sé cómo tú estás, bella. Bella. ¿Me puedes salir? No, yo le doy a él. Ya vestí a la tropa y yo no me sé maquillar. Me estoy echando crema en la cara. Por eso también, parece que terminé de correr. Y me voy a echar un poquito de brillito labial. Voy a echarme un poquito de protector de color, porque la verdad yo no me sé maquillar, ni tengo ganas de maquillarme. Voy a echarme, deja ver si se abre, porque tengo las manos en torta en crema. Voy a echarme un poquito de color. Voy a echarme un poquito de color. Voy a echarme un poquito de esto. Voy a echarme un poquito de color. 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 y todo vamos vamos vámonos vámonos y ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? Abuelita, ¿te falta? Él anda atrás del padre Que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Dame una manita ¡Guau! 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 ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¡Venga! ¿Diste lo que dijo? ¿Vamos a comer? ¡Chacha! Dios te bendiga Es inteligencia tuya ¡Chacha! Vamos a entrar y a Madison hizo un accidente No, ya para aquí no se pidió nada ¡Un, dos, tres! Aperación Gracias 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 es dramático, mira para acá mira eso, mira mira que lindo pero esta vez que esta no empiezo porque estoy esperando para allá para que me demarre mira, mira, mira mira, mira, mira entonces mira observa mira, mira wow, que bonito wow hace tiempo estar sola y no se puede matar eso yo te gusta y no la puedes tener hace tiempo volar cuando ponme vueltas creyeme el amor pero por ti vuelvo a creer 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 yo no quisiera ser a quien te beso a quien le pite la ropa cuando esté de nuevo hace tiempo estar sola no, estábamos hablando de la coger yo veo una mira, va allá esta vez decoraron más? no, menos pasa que recorran unos árboles siempre hacen figuritas las figuritas las pusieron para allá como ven ooooh wow 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 ¡Suscríbete al canal!